Soportó vientos despiadados, infernales desiertos ¿Y qué encontró? Un lobo de sexo dudoso que le dice que su princesa Si me permite Ya está casada Cuidar a Mei, es que tengo que volver a Greenland Porque algo está pasando muy malo No, no puede ser No lobo de sexo en tu mundo No, no puede ser Askelts El día de los hermosos El día de los hermosos No muy mal Por qué amigos El día de los hermosos Si no hay Yo no tengo que ser ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. ¿Estás bien, mi amor? Sí, estoy bien. No te preocupes. Por las telenovelas de mamá, ¿qué te pasó? Yo solo quería ser un Batman, pero terminé siendo un espantoso murciélago. Esta cosa es real, hijo. No te preocupes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!